Muy buenos días amigos usuarios y usuarias de ANTV Noticias, gracias por acompañarnos en esta nuestra emisión matutina correspondiente hoy viernes, 19 de agosto del presente año. Bienvenidos a Ingrid Valero y comenzamos de inmediato a repasar las informaciones más resaltantes de última hora. La Asamblea Nacional aprobó un pronunciamiento en apoyo al gobierno bolivariano por su decisión de repatriar a las reservas internacionales en oro. En la sesión extraordinaria, el Parlamento también rechazó las declaraciones de las organizaciones políticas de derecha, catalogándolas como intentos desestabilizadores para la economía venezolana. Esta decisión resulta especialmente acertada y responsable en el actual contexto económico internacional, caracterizado por graves crisis financieras y de deuda en el mundo capitalista y en particular en los Estados Unidos y Europa. Ante estas decisiones, la autodenominada MUT, donde se agrupan los sectores políticos de la derecha de Venezuela, en su permanente contradicción con los intereses nacionales y alineada con factores de capital internacional, intenta desatar una conspiración contra los intereses soberanos y económicos del país, esgrimiendo deliberadamente manipulaciones de diverso tipo, apelando a la desinformación, distorsionando los hechos en un intento por sembrar la desconfianza que busca generar un impacto negativo en la economía nacional. Ese punto de cuenta del presidente Chávez, como me lo acaba de confirmar el doctor Giordani, el presidente Chávez lo firmó ayer, de tal manera que la filtración, yo acuso formalmente a que aquí la filtración no fue de los compatriotas del Banco Central, sino que esa filtración viene de la CIA, viene de la intervención de la CIA pasada a sus amigos de la mesa de unidad democrática. En el debate, el bloque socialista respaldó la propuesta de la creación del Fondo Latinoamericano de Reservas Internacionales, que avanza gracias a la consolidación de entidades financieras regionales como el Banco del Sur. Vamos a avanzar hacia la creación de ese Banco del Sur, repatriar todas las reservas de los países del continente, para que financiemos con esos recursos nuestros proyectos estratégicos y no sigamos financiando la ladronería y el derrumbe y el desplome de la economía norteamericana y de la economía europea. Eso es lo que está planteado, es una política soberana. En el pronunciamiento aprobado por el Parlamento Nacional, también se invita al pueblo venezolano a mantener la movilización activa en defensa de las decisiones soberanas emanadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Mariana Domínguez, ANTV Noticias.